No se asusten porque salían muchas diapositivas allá abajo sin que alcanzaron a ver porque yo las animo de otra manera, así que no se asusten que son tantas o para que en realidad sonar todos monitos, monitos. Me gustaría que me interrumpan para que conversemos un poco porque el espíritu de esto es presentar algunas cosas básicas pero también algunas cosas nuevas y sacar algunas dudas, comentarios, preguntas, así que por favor interrúmpanme, yo prefiero que sea así a que al final conversemos igual, podemos hacerlo. Lo que yo quería y les había preparado para hoy día es que como me pidieron cinco cosas, yo coloqué cinco cosas que me parecía que podían ser un poquito más nuevas que es conversar acerca de los tipos de diabetes y cuando la hiperglicemia es diabetes, algunas cosas nuevas de fármacos no insulínicos, algunas cosas de nuevas insulinas y probablemente las cosas más nuevas son los dispositivos para entregar insulina y para registrar glicemia y para registrar glicemia y para registrar glicemia. Así que estos cinco puntos los voy a tratar de que los conversemos durante la sesión. Bueno, lo primero es los tipos de diabetes y cuando la hiperglicemia es diabetes. Bueno, probablemente ustedes ya han escuchado esto de las clases de diabetes pero la diabetes está descrita en el papiro de Evers que probablemente es uno de los escritos más antiguos que existe, por supuesto en escritura jeroglífica y donde se describía la pérdida masiva de agua por la orina en sujetos que rápidamente morían. Esta descripción persistió durante siglos, hasta principios del siglo XIX cuando se descubrió por fin qué es lo que producía la diabetes. Como la esperanza de vida hasta ese momento era muy baja, la diabetes que se describía era diabetes tipo 1 y por eso es que conducía rápidamente a la muerte en cetosis y cetoacidosis. Pero hoy en día en realidad ese no es nuestro problema. La epidemia de diabetes que tenemos en el mundo es de diabetes del otro tipo, de la diabetes tipo 2. Y Chile, como muchos de los países en vía de desarrollo o desarrollado, ya no sé si después de esta pandemia vamos a poder decir lo mismo, ha aumentado su incidencia y también su prevalencia de diabetes enormemente, tanto que en 15 años pasamos de tener un promedio de 3,5% de diabetes a 9,3% y en la última encuesta nacional de salud vamos en 12,3% y estamos junto con Estados Unidos y México liderando las prevalencias internacionales más altas. Esto en mayores de 15 años, debo decirlo porque la encuesta nacional de salud que se ha hecho varias veces en Chile, que es una especie de descenso de las enfermedades crónicas y de algunas condiciones como alcoholismo y consumo de cigarros, es la más reconocida como un censo de enfermedades propiamente tal, así que de ahí referenciamos para saber lo que está pasando en Chile. La prevalencia de diabetes está totalmente relacionada con el sexo más frecuente en las mujeres y también está mucho más relacionada con la edad. Y como la edad ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado en el mundo, también ha aumentado la incidencia y prevalencia de diabetes. Como ustedes ven en este gráfico, ha aumentado especialmente en el grupo mayor de 65 años, donde si ustedes se fijan, uno de cada cuatro personas mayores de 65 años tiene diabetes. Eso es una situación grave, porque cada vez más personas están en este grupo etario. Y según esta encuesta, los menores en el grupo de 15 a 24 años hay muy pocos diabéticos. Así que esta encuesta más bien da cuenta de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en nuestra población y corresponde alrededor del 92% de la población de diabetes de Chile. El resto, el 8%, corresponde a diabetes tipo 1. Internacionalmente la diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes, o diabetes secundaria y diabetes gestacional. Y si bien es cierto este tipo de diabetes tipo 2, en la que se asocia a mayor incidencia en los adultos y en la más frecuente en nuestro país y también en el mundo, esta diabetes ha ido aumentando en todo el mundo en virtud de los cambios de hábito de la población, el aumento del consumo, pero de alimentos ricos en calorías y del balance positivo, pero también por el aumento del sedentarismo o la disminución de la actividad física. Todas condicionantes sociales que tienen que ver con el aumento de las condiciones sociales en la población. Y esto es especialmente llamativo en los grupos socioeconómicos más desposeídos. Ha sido mucho mayor el aumento. Pero ojo, este aumento está relacionado con el aumento del consumo de carbohidratos, pero también de proteínas y lípidos, no solamente de carbohidratos. Así que el azúcar no es el único elemento. Y bueno, algunas cosas que han aparecido en el último tiempo y que no sabíamos, es que bueno, todos sabemos que la incidencia de diabetes tipo 2 más frecuente es en la cuarta y quinta década de la vida. Pero esto tiene una curva bimodal. Y cada vez más, antes decíamos que los niños no tenían diabetes tipo 2, un niño siempre tiene diabetes tipo 1. Bueno, eso ha cambiado. En Estados Unidos, casi el 50% de los niños, de los, mejor voy a decir, de los individuos menores de 18 años, tienen diabetes tipo 2, o sea, solamente el 50% de los diabéticos menores de 18 años en Estados Unidos es diabético tipo 1, la mitad. Y en nuestro país, cada vez tenemos más diabetes tipo 2 en los niños menores de 18 y 15 años, porque la encuesta nacional de salud se hizo sobre los 15 años. Y en un estudio realizado por la doctora Senjo en Concepción, que es la que más tiene experiencia en prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2, estableció que el 30% y cada año va aumentando de los diabéticos tipo, de los diabéticos diagnosticados menores de 18 años, es diabético tipo 2. Y de hecho, el máximo de incidencia de diabetes tipo 1 está entre los 9 y los 14 años. Y de diabetes 2 en los niños está entre los 12 y los 18 años. ¿Y por qué esto está sucediendo? Bueno, porque hay una epidemia de obesidad infantil. Y esta condición que estaba afectando predominantemente a los adultos en el mundo, también está afectando a los niños. Por lo tanto, y esto es una llamada de atención, no necesariamente hay que pensar en diabetes tipo 1 en los niños, aunque siempre existe esta clasificación típica. ¿En quién hay que sospechar diabetes tipo 2? En las personas obesas, en las que tienen mayor sobrepeso, ¿cierto? Índice de peso tallas o mayor edad, y especialmente en las personas de sexo femenino, y que tienen antecedentes de insulino resistencia. Las personas latinoamericanas y afroamericanas también tienen más riesgo. Y sobre todo, el antecedente familiar es un determinante muy importante. Y otros elementos que se han ido desarrollando en el tiempo como factores de riesgo importantes, diabetes 2 en los niños, son los elementos de insulino resistencia. Por ejemplo, que tengan dislipidemias precozmente, o que tengan hipertensión, acantosis, que cada vez vemos más en los niños, y en las niñitas, el típica irregularidad menstrual, el síndrome ovario poliquístico. Y un antecedente adicional que tiene que ver con la diabetes gestacional, que probablemente hayan escuchado, es el antecedente de macrosomía fetal, generalmente relacionado con diabetes gestacional de la madre, o sea, un condicionante intrauterino, y en las restricciones de crecimiento intrauterino, los niños pequeños para la edad gestacional. De esta manera... ¿Doctora? Sí, sí. ¿La puedo molestar un segundito? Sí, sí, por supuesto, no hay molestia, pregúnta nomás. Hace poco, en las clases de pediatría, estuvimos conversando acerca de cómo realizar un diagnóstico nutricional, a estos niños. Y las tablas que se utilizan hoy en día en Chile, trabajan, o sea, dejaron de trabajar con percentiles, y hoy en día trabajan con desviaciones estándar. Sí. ¿Hay algún parámetro para decir, como tantas desviaciones estándar, ¿tenemos que sospechar diabetes? No, lo que pasa es que se sabe que a mayor sobrepeso, y por eso se establece con índice de masa corporal, ustedes saben que es válido sobre los 12 años el índice de masa corporal, así que el peso talla sobre dos desviaciones estándar es más probable, aumenta progresivamente el riesgo de desarrollar diabetes, pero es una conjunción de elementos. Nosotros no tenemos estudios hechos en Chile de prevalencia de diabetes 2 y relacionarlos con la obesidad como para establecer un punto de corte. En Estados Unidos sí hay, por eso es que probablemente estos elementos están relacionados con estudios internacionales. Nosotros no tenemos los nuestros propios. Es importante los propios porque hay ajustes en talla, sobre todo, que se deben hacer y porque somos distintos que los anglosajones. Así que eso es una respuesta que no tengo. Lo que sí es que el otro elemento, además de sospechar diabetes 2 en los niños, es una variante que ha ido siendo reportada cada vez más frecuentemente en el mundo, y particularmente en Chile, y es la diabetes tipo 1 en los adultos mayores. Esto ha sido un problema porque el desconocimiento de esta condición y la percepción que los adultos mayores no pueden tener diabetes tipo 1 ha sido crucial para que estos pacientes tengan un curso clínico desfavorable. porque se subdiagnostica y especialmente con la epidemia de COVID, que no sé si ustedes lo saben, pero el virus tiene trofismo por el receptor de enzima convertidora y últimamente se descubrió que las células beta tienen receptores para enzima convertidora y su activación induce una disminución de la producción de insulina. Y es por esta razón que muchos diabéticos tipo 2 han tenido cetoacidosis diabética grave con la co-infección por coronavirus, por este serotipo de coronavirus, no por los anteriores. Y además porque hay un aumento de las tasas de autoinmunidad en la población general y particularmente en los adultos mayores, haciendo que individuos de 50, 60, 70 y 80 años tengan debut de insulina como si fueran insulina dependiente con cetoacidosis a veces grave con marcadores inmunológicos positivos. De manera que esto es un llamado de atención para que la edad no sea un elemento que exclusivamente nos separe la diabetes tipo 1 de la 2. Y eso es una de las cosas que yo quería decirles. Tenemos niños con diabetes tipo 1 y tipo 2, tenemos adultos con diabetes 1 y tipo 2 también. La diabetes tipo 1 clásicamente es aquella que metabólicamente es inestable, se produce hiperglicemia crónica, pero esta se produce por una destrucción autoinmune de las células beta y esta no es privativa de los niños. Ahora lo sabemos mucho más. Es más, hay muchos de los anticuerpos que nosotros podemos medir para saber si esta enfermedad es autoinmune, como los anticuerpos antiinsulínicos, los antislotes pancreáticos, que son los famosos ICA, los antitirocinfos fatasa, los IA2 y los antidecarboxiláceas del ácido glutámico, perdón, ahí me quedo borrado, son los marcadores de anticuerpos contra las células beta, pero existen otros que no determinamos. Entonces existen diabetes autoinmunes con anticuerpos positivos y sin anticuerpos positivos, pero eso no significa que la diabetes no sea autoinmune. Por eso es que hay un llamado a la atención de hacer una sospecha mucho más amplia independiente de la edad en personas que tienen diabetes, sobre todo si debutan o tienen episodios de cetoacidosis diabética para que determinen los anticuerpos. Los anticuerpos van disminuyendo dramáticamente en la medida que pasa el tiempo desde el momento que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Así que si ustedes les hacen anticuerpos en un mes más porque no tienen los recursos o el hospital donde están no tienen los anticuerpos, probablemente les van a salir negativos porque se va disminuyendo la probabilidad de detectarlos en el plasma. Por eso es que muchos pacientes están como diabéticos tipo 1, niños y niños particularmente, y no tienen marcadores de autoinmunidad. De manera que hay una serie de factores en esto que hay que considerar. Y esto, grau sospecha, quiero que quede claro que no tiene que ver con la edad del individuo, tiene que ver con su perfil metabólico. Y por lo tanto yo, cualquiera de ustedes, cuando sea médico, va a poder hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2, independientemente de su condición de especialidad, porque eso no los exime ni de la obligación ni del derecho, y puede sospecharla por el curso clínico. ¿Bien? La diabetes se diagnostica... Doctora. Una consulta. Esto es por mera curiosidad, aprovechando estas instancias como más de profundización. En algún momento se habló también de que la diabetes tipo 1 podía darse por una reacción cruzada en post-infecciones virales. Era una teoría. No sé si es una teoría o si realmente está comprobado eso. Hay varios condicionantes que inducen la autoinmunidad, porque autoinmunidad existe. De hecho, los familiares directos de los diabéticos tipo 1, así como los familiares directos de enfermos, de otras enfermedades autoinmunes, tienen también anticuerpos, pero no necesariamente hacen la enfermedad. Está bastante demostrado que el factor gatillante de la autoinmunidad en particular y el desencadenamiento, no sé si esa palabra existe, el desencadenamiento de la enfermedad propiamente tal, lo de la necrosis de las células beta, se produce por una activación externa, por la activación de estos autoanticuerpos. Y esto está relacionado a infecciones virales, pero también algunas otras como proteínas de alimentos transhigiénicos, la leche de vaca, algunos vehículos de vacunas, etcétera. De manera que necesitas un gatillante de esta autoinmunidad, teniendo la autoinmunidad primaria activada. Necesitas la activación del gatillante secundario, que es el que va a producir la lisis de la célula beta particularmente. Así que eso es cierto y eso puede ocurrir teóricamente y fisiopatológicamente en cualquier momento de tu vida. Lo que pasa es que es más frecuente que esto ocurra en las primeras etapas de la vida, en lo que nosotros sabíamos hasta ahora. Pero la historia de la medicina es variable y cambia. Y aprendemos permanentemente. Y eso es lo que pretendo dejarles el bichito de que sospechen. Piensen en diabetes tipo 1 cuando un paciente no responde a lo habitual o si hace una cetoacidopsia. Eso es muy importante. Entonces la diabetes la vamos a diagnosticar clásicamente como una hiperglicemia crónica, no una hiperglicemia aislada. Por eso es que no podemos hacer el diagnóstico de hiperglicemia si un paciente se hospitaliza y tiene la glicemia alta solamente. Necesitamos otros criterios. Estos criterios implican la determinación de la glicemia en sangre venosa, no en un hemoglobotez. Por lo tanto, esto es reimportante. Porque si yo no tengo el diagnóstico previo, estoy obligada a usar los criterios clásicos, que son los mismos que existen desde hace mucho tiempo y que incluyen a los niños, por cierto. Aquí quiero dejar esto claro. El criterio de diabetes es criterio para todo el mundo. Niños, adultos, adultos mayores y embarazadas. Hay algunas circunstancias especiales como la diabetes gestacional donde incluimos adicionalmente a estos criterios otros más estrictos para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si una mujer embarazada cumple los criterios de diabetes, es diabética también. Estos criterios universales son entonces tener una glicemia de ayunas venosa mayor o igual de 126, o tener una glicemia en cualquier momento del día, aún habiendo comido, mayor a 200, siempre que tenga síntomas clásicos de la hiperglicemia. Y estos son los clásicos 5P. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. O sea, perdón, los 3P. Polidipsia, polifagia, esta polifagia con pérdida de peso o pérdida de peso con polifagia. No puede ser pérdida de peso con apetito disminuido, porque eso clasifica para otros tipos de enfermedades. Polifagia con pérdida de peso generalmente nosotros le decimos, bueno, en un mes 10 kilos, pero puede ser menos con apetito conservado o aumentado. Y puede asociarse a cansancio y calambres por la poliburia. Y en los casos, y en casos graves, cuando debutan con cetoacidosis, puede haber cefalea y clásicamente dolor abdominal. Y quiero recordar que la cetoacidosis diabética puede producir un cuadro compatible y clásicamente como un abdomen agudo médico. Y hemos tenido muchos pacientes que han llegado gravísimos durante este periodo por ser diagnosticados dos o tres veces como gastroenteritis aguda y tenían una cetoacidosis grave. Así que a todo dolor de estómago, por lo menos hágale un hemoglucotest si les toca en urgencia. Bien, estos dos criterios entonces son los clásicos. El gol estándar para el diagnóstico de la diabetes es, y cuando sospechamos y no cumplen con estos dos criterios anteriores, es una glicemia mayor de doscientos dos horas después de una carga de glucosa equivalente a 1.75 gramos de glucosa. Esto lo hemos conversado muchas veces. Y esta es la manera con la cual también podemos hacer el diagnóstico. La hemoglobina glicosilada que es aceptada por las organizaciones internacionales de diabetes no es todavía aceptada en Chile hasta que tengamos estandarizada la hemoglobina glicosilada por el método estandarizado que es por HPLC y que tiene que estar aprobado por el ISP. Y eso todavía no ocurre en Chile. En todo caso, estos son los criterios internacionales también para el diagnóstico, que permiten también clasificar a los pacientes como prediabéticos. Es cierto, si alguien tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, es muy poco probable que no tenga diabetes. Y aquí hice una doble negación, lo cual me permite hacer una aseveración. Pero no es un criterio aceptable para el diagnóstico de diabetes. Y estos mismos criterios en los rangos mayores a 100 clasifican a los individuos como prediabéticos, que es una condición clínica propiamente tal, donde hay un aumento del riesgo cardiovascular también, que deben ser tratadas activamente. Y voy a pasar a la segunda pregunta, a la segunda cosa que quería contarles, aparte de lo anterior. ¿Qué otros fármacos no insulínicos hay nuevos? ¿Qué hay de nuevo en esto? Bueno, en algunas oportunidades, pueden recordar, he puesto esta diapositiva donde están todos los fármacos que se han desarrollado para el uso de diabetes. Y la cúspide, lo más nuevo que tenemos hoy en día son estos 1, 2, 3, 4, 5 que están acá arriba, que son los fármacos más nuevos que tenemos para el tratamiento de la diabetes. De manera que voy a dedicar un par de minutos a conversar en esto. El tratamiento de la diabetes básico para la mayoría de los diabéticos tipo 2, que son la gran mayoría, incluye los fármacos clásicos, que son la metformina, que es el tratamiento básico para los pacientes diabéticos, a menos que tengan contraindicaciones. Las glintasonas, que también son insulinos sensibilizadores, igual que la metformina, pero por las reacciones adversas prácticamente ya no existen en Chile y en el mundo. Y las sulfonilureas, que cada vez, en la medida que han salido estos fármacos nuevos, han ido quedando restringidos a un grupo especial de la población joven y que produce aún insulina. Y como solo que en esto no ha habido modificaciones, voy a seguir adelante solamente para recordarle que estos siguen vigentes, que se pueden usar y que aún son la base del tratamiento de la diabetes. Pero han aparecido en los últimos años una serie de fármacos que eran muy prometedores, que se llaman del grupo de las incretinas. Este grupo de las incretinas incluye los fármacos individuales de la dipeptidilpeptidasa 4, que son estos, hay varios más, pero estos son los más los que tenemos nosotros. Estos fármacos tienen la gracia de que estimulan la producción de insulina y no tienen un riesgo tan elevado de hacer hipoglicemia, porque a diferencia de la sulfonilurea, no inducen la liberación de insulina sin considerar la glicemia del paciente. Por lo tanto, han aparecido como una alternativa muy buena, especialmente para el tratamiento de adultos mayores, cuando todavía no necesitan usar insulina, porque los podemos asociar a metformina. Son fármacos orales que tienen una muy buena tolerancia y que asociados a metformina tienen un efecto bastante potente y nos permiten manejar establemente a individuos sin el riesgo de hipoglicemia que tiene la sulfonilurea, lo cual ya los hace estar en un estatus superior en el ranking de lo que podemos elegir. En Chile existe la citagliptina, la linagliptina, la saxagliptina y la bildagliptina. También hay alogliptina, pero estos cuatro primeros son los más usados. La saxagliptina prácticamente se ha sacado del mercado porque hay un par de estudios que demuestran que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los usuarios de saxagliptina. De manera de que nos deja los otros fármacos para ser usados. Todos estos fármacos pueden ser usados en individuos que tienen diabetes tipo 2, que tienen una función renal aceptable con velocidad de filtración glomerular hasta de 40, con excepción de la linagliptina que se puede usar inclusive en individuos con velocidad de filtración glomerular menor. Y es una opción en individuos que tienen enfermedad renal crónica avanzada. Por eso es que es una oportunidad de tratamiento para aquellos que no necesitan usar insulina o que además usan insulina y usamos estos fármacos que además estimulan la producción de insulina. Todos estos fármacos se pueden usar tanto solo como asociados a metformina y asociados a otros fármacos como vamos a ver después y a insulina. Otro grupo de fármacos que también son relativamente nuevos y que son del grupo de las incretinas son estos fármacos que son agonistas esta vez del receptor de GLP-1, que es el glucagon-like peptid-1, que es un receptor que está en la célula beta que estimula la liberación de insulina. Estos fármacos que existen de hace mucho tiempo han ido evolucionando para tener hoy día un nicho muy importante y especialmente en los dos últimos años han aparecido como la revelación en el tratamiento de la diabetes, porque por su efecto agonista del GLP-1 tienen efectos centrales en el apetito y también en el vaciado gástrico. Estos otros efectos, además de estimular la producción de insulina, disminuir el vaciado gástrico y controlar el centro del apetito, los hacen especialmente útiles en el tratamiento de la hiperglicemia en personas obesas. Y de hecho varios de ellos han demostrado tener efecto en personas inclusive no diabéticas. Y esto es una conversación muy activa hoy en día en el ámbito farmacológico. El exenatide es el más viejo de todos los fármacos de este grupo. Nosotros no lo tuvimos nunca en Chile y es como el abuelito de estos fármacos. Existe en Estados Unidos y fue usado durante mucho tiempo. Yo nunca tuve la oportunidad de usarlo porque es un fármaco caro y que no contábamos con ello en Chile. Pero después de eso aparecieron estos otros fármacos que también son receptores, son muy parecidos al anterior, son de la misma familia, como el lixicenatide, que vienen en dosificaciones solas y asociadas a insulina. Estos fármacos entonces estimulan la producción de insulina sin producir hipoglicemia y disminuyendo además el apetito y el vaciado gástrico, lo cual los hace especialmente útiles porque han demostrado una disminución significativa del peso corporal, que es otro de los objetivos del tratamiento de la diabetes. Por eso estos están hoy día siendo muy, muy famosos. Estos fármacos son inyectables, no existe ninguno por vía oral y probablemente el más famoso, el que probablemente ustedes han escuchado, es este, el liraglutide victosa, que está aprobado por la FDA para ser usado inclusive en personas no diabéticas para el control del peso. Este, este, todos estos medicamentos son caros, no los tenemos en los sistemas nacionales de salud, pero son una oportunidad en un grupo de pacientes, especialmente en considerando la baja de peso que se puede lograr con ellos. Hoy en día hay dos otros fármacos también de este grupo, que es el dulaglutide y este último, que es el semaglutide. Estos fármacos tienen la gracia de que se administran una vez a la semana. También son inyectables, pero, y no están aprobados para la FDA para ser utilizados en pacientes, en personas no diabéticas, pero están hoy en día en estudios clínicos ongoing todavía para ser utilizados en individuos no diabéticos. Estos médicos, estos fármacos en individuos no diabéticos no disminuyen la glicemia, sino que tienen los otros efectos de, sobre el centro del apetito y el vaciado gástrico y producen una serie de efectos colaterales y gastrointestinales que son bastante bien tolerados y están entrando en el mercado de forma muy activa. Y finalmente, algunos otros, hay muchos otros fármacos de los cuales podemos hablar, pero yo elegí esto porque me parecieron los más notables, y de los más notables probablemente lo que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes en los últimos cinco años, además de los agonistas del GLP-1, son estos inhibidores del cotransportador de glucosa y sodio, por eso SGL, cotransportador de sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal, el SGLT2. Los SGLT2 reabsorben sodio en el túbulo contorneado proximal y permiten la recaptación de casi todo el sodio que nosotros filtramos por medio de la recaptación de sodio y glucosa. Estos fármacos inhiben este cotransportador permitiendo que se produzca la salida de glucosa filtrada por la orina, entonces son glucuréticos, y permiten entonces que arrastren el sodio junto con la glucosa, y de esta manera se pierde una cantidad significativa de glucosa. No actúan sobre la producción de insulina, no actúan modificando la insulina resistencia, esta solamente estimula que una vez que se filtra la glucosa, esta se elimine. Por eso necesitan una función renal normal para que sean efectivos. Pero estos fármacos que al principio se consideraron una oportunidad para el tratamiento de la diabetes en individuos, demostraron que no producían hipoglicemia, y un elemento adicional, y es que como no estimulan la producción de insulina, no producen aumento de peso. Y por eso fueron probados en varios efectos. Estos fármacos no son tan nuevos, si ustedes los ven, fueron aprobados por la FDA entre el 2013, la canaglifosina, que fue el más viejo, y la empaglifosina, uno de los más nuevos, porque hay bastantes más nuevos, del 2014. Pero la gracia de estos, que aquí están los tres más, los que tenemos en Chile, nosotros, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, es que además de ser un fármaco que adicionalmente podía controlar la diabetes por una vía distinta a lo que otros fármacos lo hacían, demostraron una cosa que es particularmente importante en un fármaco, y que hoy día a todos los fármacos se les exige, que no aumente el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque las sulfonilureas aumentan el riesgo cardiovascular porque pueden inducir hipoglicemia, y recordarán que alguna vez conversamos que la hipoglicemia puede inducir un evento cardiovascular agudo. Y como estos fármacos no lo producen, se empezaron a estudiar para ver si por lo menos eran inocuos desde el punto de vista cardiovascular. Pero en este proceso se descubrieron cosas muy interesantes. Estos tres fármacos fueron sometidos a estudios de no inferioridad para riesgo cardiovascular, y se demostró que la empaglifosina, en el famoso estudio Empare, no importa que no se lo aprendan, pero demostró que disminuía el riesgo de desarrollar nefropatía diabética, y en los individuos diabéticos que tenían enfermedad renal, disminuyó el riesgo de empeorar la velocidad de filtración glomerular y de elevarse la albuminuria. De manera de que de ahí para adelante, estos fármacos pasaron de ser fármacos que podían ayudar en el tratamiento de la diabetes a ponerse a la vanguardia del tratamiento de la diabetes. Y más aún porque no estimulaban el sobrepeso, que es un problema grave que tenemos con los diabéticos, con los cuales tenemos que usar insulina. Pero resulta que después, y hoy en día, la reina de la fiesta, la empaglifosina, que en el año 2019 presentó el estudio más grande que demostró que igual que la empaglifosina, podía mejorar el riesgo de nefropatía diabética, pero le agregó una cosa que ninguna de las otras SGLT2 tenían. Dapaglifosina mejoraba el riesgo cardiovascular. Y esto enloqueció a los cardiólogos, que demostró, digo enloqueció, porque esto se presentó en el Congreso Mundial de Cardiología del 2019, que por cierto, uno de los últimos congresos que se hizo, se hicieron presencial. Y la dapaglifosina demostró que no solamente no alteraba el riesgo cardiovascular, sino que lo mejoraba. Y hoy en día hay estudios que demuestran que dapaglifosina en individuos no diabéticos con insuficiencia cardíaca mejoran su riesgo cardiovascular. Por eso es que la dapa, los cotransportadores, estos inhibidores de este cotransportador están en las guías clínicas de insuficiencia cardíaca. Y voy a dejar afuera la canaglifosina, que fue una de las primeras, porque la canaglifosina, a pesar de que demostró no ser inferior en riesgo cardiovascular y mejorar la hemoglobina glicosilada entre 0,5 y 1, igual que todos los otros fármacos, tuvo un problema. Y es que aumentó el riesgo de amputaciones en extremidades inferiores en los ensayos clínicos. Y esto fue significativo. No se sabe por qué ocurrió esto. Y esto no se repitió en los ensayos clínicos con dapa ni con empa. Difosina. Bien. De manera que hoy en día estos fármacos probablemente van, junto con la metformina, van a ser los fármacos de primera línea para el tratamiento de la diabetes. Hoy en día aún no los tenemos en las guías clínicas de diabetes, pero muy probablemente el Ministerio de Salud va a tener que comprometerse con comprar fármacos que han demostrado por primera vez en la historia de los hipoglicemiantes, mejorar el riesgo cardiovascular, que por cierto es uno de los endpoints que tenemos que perseguir como meta en los diabéticos. Voy a parar un minuto aquí si quieren preguntar algo. Yo tengo una duda. Sí, sí. Tengo dos. La primera es que siempre cuando uno habla de los pacientes de insuficiencia cardíaca, que es súper común que tengan diabetes además de todo, siempre está la pregunta en sala de cuáles son los fármacos que efectivamente descienden o disminuyen más bien la mortalidad de estos pacientes. Estos fármacos que acabamos de hablar disminuyen efectivamente la mortalidad de los pacientes? ¿No hay estudio al respecto todavía? No, disminuyen la mortalidad. ¿DAPA? Absolutamente. Es la que más ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. No hay ninguna demostración de ningún fármaco que prevenga la diabetes, pero sí la mortalidad por insuficiencia cardíaca, la mortalidad por riesgo, y la morbilidad por insuficiencia cardíaca, es decir, las hospitalizaciones. No así, no estamos hablando de riesgo cardiovascular en términos de enfermedad coronaria, pero sí insuficiencia cardíaca, que es un tema muy importante. La otra cosa que hacen estos glucuréticos SGLT2 es que no empeoran el perfil lipídico y que probablemente en el futuro, porque todavía eso no está por verse, también van a demostrar que disminuyen el riesgo cardiovascular relacionado con infarto, muerte por enfermedad coronaria. Todavía no lo sabemos, pero hay todo para que eso sea así. Muchas gracias. La otra pregunta es respecto a que, si bien son fármacos maravillosos por lo que se está viendo en los últimos estudios, siempre hay algo por ahí que podría ser una contraindicación, ¿no es cierto? Yo creo que hablando de la glucosuria, particularmente en pacientes, sobre todo femeninos que tienen diabetes tipo O y que queremos tratar con esto, que tengan hito de repetición, por ejemplo, si le aumentamos la glucosuria, ¿no va a tener más eventos complicados? Y sumado al hecho de que los pacientes diabéticos tienden a tener más efectos de sepsis, por ejemplo. Sí, bueno, mira, estos estudios, desde el principio se sabía que el efecto glucurético podía aumentar las infecciones urinarias, pero más bien las infecciones micóticas en hombres y mujeres. Y de hecho, demostradamente hay mayor frecuencia de infecciones genitales también en los hombres, inclusive de gangrena de fundía, cosa que cuando uno lo piensa da miedo de darles. Pero en la práctica clínica, el efecto fue mayor en los ensayos clínicos que en la práctica clínica, ya que hemos sido exagerados en darles indicaciones de aseo escrupuloso a los pacientes y de consultar precozmente. Por supuesto, los pacientes que tienen vejigas neurogénicas, infecciones urinarias a repetición o daño renal por piel o nefritis, no es que esté contraindicado, pero probablemente no son los pacientes que elegiríamos para darle uno de estos fármacos. Pero aparentemente las acciones locales son más importantes que el riesgo que existía al respecto. Pero sí, por cierto, hay que estar atento a esta. Y el beneficio es claramente superior al riesgo. Muchas gracias. Igual otra pregunta que se me escapaba respecto a la práctica, digamos. Por ejemplo, en la práctica hospitalaria, el uso de estos fármacos todavía no está disponible por ningún motivo en el sistema público por ahora. Nosotros tenemos DAPA, DAPA glifosina con metformina en el hospital desde hace un año y medio aproximadamente presentamos y también tenemos citagliptina, metformina y linagliptina, metformina y metformina liberación sostenida. Nosotros hicimos un requerimiento en el hospital para comprar estos fármacos. Con toda la evidencia y lo que nos vamos a ahorrar en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y menor dosis de insulina. Cosas que están demostradas. Muchas gracias. De nada. Si los aburro, por favor, díganme. O párenme. Bueno, la otra pregunta, el otro elemento que yo había colocado que me parecía que era interesante que ustedes conocieran es si había nuevas insulinas. Bueno, yo generalmente les cuento que las insulinas se desarrollaron en la Universidad de Toronto a principios de 1900 y que en 1925 fue la primera vez que se publicó, es cierto que le dieron el premio Nobel también a los descubridores o desarrolladores de la insulina, de la isletina en este minuto. Y de ahí en adelante se desarrolló la insulina que primero era insulina de perros, después se desarrolló comercialmente en cerdos y vacunos hasta alrededor de los 80. Y las insulinas humanas aparecieron alrededor del año 80 porque se había secuenciado el gen de la insulina y se desarrollaron estas insulinas por desarrollo, por ingeniería genética, se desarrollaron en Cándida y en Echerichas coli, donde se traspectaba el gen de la insulina y se desarrollaron las clásicas NPH y cristalina que conocemos hoy día, que son insulinas humanas propiamente tal. Con el tiempo se desarrollaron estas insulinas análogas, que son modificaciones estructurales de la molécula de insulina, que es esta, la clásica, donde se le cambió uno o dos aminoácidos o se le agregó un trozo de ácido graso, como en este caso, y que se llaman insulinas análogas. Estas insulinas análogas lo que permitieron es modificar la vida media de ellas y el pico que hacían acción. Entonces se empezaron a desarrollar estas insulinas a partir de los años 90, distintos tipos de insulina que llamamos insulinas análogas. Estas insulinas son análogas porque son análogas a la insulina, pero no son insulinas humanas propiamente tal. La NPH y la cristalina son exactamente la molécula insulina humana. Estas conservan su sector que se une a las cadenas alfa y beta del receptor, todas, pero difieren en las proteínas terminales. De estas se desarrollaron las clásicas insulinas rápidas, que son ultra rápidas, de más corta acción que la insulina cristalina, que es la humana rápida, que son la insulina aspartica o aspartato, que es la noborápida que tenemos en el hospital, la lispro, que cambia una lisina por prolina, la aspartato cambia un ácido aspartico por prolina, y la glulisina, que cambia una... Se me olvidó, pero por lisina, ya me voy a acordar, que es la apidra. En el servicio de salud tenemos a lo menos noborápida y glulisina, y que las tenemos hace alrededor de 10 años o un poco más. Son insulinas que existen en frascos y también en lápices. De hecho, ustedes lo ven aquí, en lápices de administración. La insulina viene de una de 100 unidades en cada centímetro cúbico. De manera que esto no es tan nuevo. Tampoco es tan nuevo las insulinas ultralentas, que también son análogas, y se cambiaron estas moléculas terminales, haciendo que los cristales, los monómeros de insulina se separaran mucho más lentas y no tuvieran PIC, lo cual nos permitió hacer tratamiento mucho más relacionado con lo que los pacientes necesitaban, y aparecieron estas insulinas de acción prolongada, de la cual, de las más antiguas, son la Lantus, que es insulina U100, y la más nueva, que también es glargina, que es la insulina Tulleo. Este tipo de insulina es igual insulina glargina, y es una de las más nuevas que tenemos. Se diferencia exclusivamente en la concentración que tiene por cada centímetro cúbico. Siempre les enseñé que estaba estandarizado 100 unidades por centímetro cúbico, pero esta insulina tiene 300 por centímetro cúbico, y voy a explicarle esto enseguida después. También existe la insulina LeveMir, que es la única que está aprobada por la FDA para ser usada en las embarazadas. Ninguna otra insulina análoga está aprobada por la FDA para ser usada en el embarazo. Y la otra nueva es la insulina Degludec, que es una insulina pegilada, tiene adicionada a la proteína una molécula de un ácido graso, lo cual hace que esta insulina también sea ultralenta. Pero igual que la insulina glargina, esta insulina tiene una gracia adicional. Hay una presentación de ella en 200 unidades por ml. ¿Y entonces qué tiene de nuevo esto? Bueno, lo nuevo, lo más nuevo, porque esto ya es nuevo, lo más nuevo es que están saliendo las insulinas donde la concentración es mayor a 100 unidades por centímetro cúbico. ¿Y por qué esto es importante? Porque hasta ahora nosotros pensábamos que la concentración de insulina no tenía efecto, no tenía una farmacocinética distinta. Sin embargo, con la insulina glargina se demostró que teniendo más concentración por centímetro cúbico, a la vez que tenía que usar menos volumen para administrar el medicamento, tenía una cosa adicional, y es que aparentemente la insulina en esta concentración hace un efecto de primer paso más importante sobre el hígado, como lo harían la insulina humana normal, que va a migrar por la puerta y pasar por el hígado primero, y no directamente a la circulación sistémica. Lo cual hace que tenga menos efectos sobre el aumento de peso y menos riesgo de hipoglicemia. Y este conocimiento de la insulina atresiva y del atulleo, que es de insulina glargina, 300 unidades por cada centímetro cúbico, se empezó a probar en otras insulinas. Y existe hoy en día, no tenemos todavía en Chile, pero probablemente va a llegar, no sé, en algún momento del año, porque con esto de la pandemia todo se ha atrasado, pero iba a aparecer ya, la insulina cristalina, la que nosotros conocemos, la insulina humana, en dosificaciones de 200, 300 y 500 unidades por cada centímetro cúbico. Y esta no solamente es una insulina más concentrada y que tengo que poner menos volumen, sino que tiene una farmacocinética distinta, tiene distinto pic, tiene distinta duración, y pueden ser usadas en combinación, independientemente de la vía de administración. Así que estas son cosas nuevas que se van a venir durante los próximos años a revolucionar la insulinoterapia. Y probablemente también vamos a poder usar insulinas inhaladas. Yo no sé si ustedes saben, pero en algún momento hubo estudios hasta fase 4 de insulinas inhaladas. Desgraciadamente aumentaron el riesgo de cáncer pulmonar, por eso se sacaron del mercado. Pero hoy en día hay algunos países que están manteniendo los pacientes con insulinas inhaladas, con ciertas restricciones de administración. Nosotros no tenemos en Chile, aunque participamos en el estudio de fase 4 como centro de investigador en Temuco. Pero vamos a tener novedades respecto a las insulinas prontamente. ¿Doctora? ¿Hasta aquí? ¿Sí, sí? No me quedó claro el concepto del cambio de la farmacocinética de estos fármacos con mayor concentración. ¿El efecto de primer paso era menor o era mayor? Eso no me quedó claro. Es mayor. Mira, la verdad es que no se sabe muy bien por qué hacen lo que hacen, como pasa con algunos fármacos como la aspirina y la metformina. En los modelos experimentales con las insulinas más concentradas se demostró que el hecho de tener una concentración distinta del fármaco inyectado en el subcutáneo, no estamos hablando de endovenosos, inyectado en el subcutáneo, producía una absorción más lenta que tenía, por lo tanto, una mayor vida media y pasaba más veces por el hígado. Esta mayor pasada por el hígado hace que el hígado haga lo que hace normalmente con la insulina que llega por la puerta y que es que la inactiva, de manera que un porcentaje mayor se inactivaría permitiendo que los tejidos que no la necesitan tanto como el tejido adiposo y muscular no tengan un efecto tan violento de la insulina. Este cambio en la farmacocinética es el que ha permitido que los pacientes tengan un comportamiento mucho más parecido al que tendrían si estuvieran produciendo su propia insulina en el marcapaso natural de producción de insulina que tenemos los humanos, es que producimos permanentemente un poquitito de insulina, bien poco, bien poquito, que es lo que mantiene a raya la glucogenolisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis, y también mantiene activadas las hormonas sensibles a insulina, la lipasa hormonosensible y la lipoproteína lipasa. Bien, esto es lo que se ha explicado por los modelos experimentales en ratas, porque no se ha experimentado en monos, con insulina no se ha experimentado en monos y en lo que se sabe de la farmacocinética estudiada en los estudios de primera fase que se hacen en humanos, pero no tenemos absoluta claridad de lo que realmente sucede, sabemos el resultado de ello. Bien. Ya, entiendo. Gracias. Bien, la insulina glargina 300 que se llama Tulleo en todo el mundo, existe hace aproximadamente unos 7 años y en Chile la tenemos hace 6, hace mucho tiempo que trabajamos con ella. Así que no es una cosa tan nueva, lo más nuevo es Tresiva y estas insulinas cristalinas y van a llegar casi todas las formulaciones que tenemos en concentraciones mayores. Y la mayor es la insulina cristalina 500. Yo estoy deseosa que llegue, quiero probar. La otra cosa que quería contarles es respecto a dispositivos para administración de insulina. Probablemente todos ustedes han visto que la insulina se coloca con jeringas que están graduadas para una en centímetros cúbicos, hay de 3, de 10, de distintos tamaños de jeringas, pero todas lo que miden son unidades, no centímetros cúbicos. La verdad que todo esto es raro porque igual son centímetros cúbicos. Y están graduadas para insulinas cuya concentración es de un centímetro cúbico. Estas no sirven para otras concentraciones, ustedes comprenden que sería un caos. Como esta, que es la lantus, que tiene un centímetro cúbico, viene en lápices. Estos lápices hoy en día son desechables. Tienen cargado en esta parte 3 centímetros cúbicos de insulina lantus, que es la insulina glargina 100. Y se le coloca en la punta una agujita que es recambiable y que tiene un bisel maravilloso. Es delgado, existen distintas grosores de la aguja y largos, dependiendo de la condición del paciente. Pero todas tienen una aguja menor y hacen que sea mucho más fácil administrarse a los pacientes. Los pacientes se las pueden colocar en lugares que sería imposible que se las colocaran con una jeringa, a menos que otra persona los ayudara. Y tienen una gracia adicional. El hecho de que se pueden poner variaciones de una unidad. Especialmente, y hay algunos de estos dispositivos que tienen de media unidad y que las usamos para los niños. Además, esta insulina, tienen aquí atrás un dispositivo donde yo voy variando y que hace clic cada vez que yo paso una unidad. De manera que las personas que tienen baja visión pueden usar los clic para saber cuánta insulina se tienen que colocar. Y hace mucho más fácil administrarse la insulina. Es una, son dispositivos muy útiles. Y aunque esta insulina existe en el frasco también, prácticamente nosotros tenemos solamente lápices que son mucho más fáciles para administrar. Y la gran novedad que salió al mercado hace alrededor de tres años, lanzado al mercado, son estos dispositivos. Estos dispositivos se colocan encima del lápiz de insulina. ¿Y qué hacen? Estos dispositivos llevan una memoria de cuántas veces me puse la insulina y cuántas unidades me puse. Y tienen una conexión Bluetooth que permite que tanto el paciente como uno pueda revisar si el paciente siguió las indicaciones. Esto especialmente en las personas, uno dice, ¿cómo tanto? Pero bueno, hay personas que se olvidan. No sé cuánta insulina me puse en la mañana, no me acuerdo. Entonces uno puede saber cuánto se puso, porque se conectan y podemos saber a qué hora se puso la insulina y cuántas unidades de insulina se puso de este lápiz. Esto se pone encima, es como una funda. ¿Bien? Y además me dice cuántas unidades me van quedando. Esto es como lo más nuevo, nosotros no lo tenemos, pero se pueden comprar hasta por Aliexpress. Y por supuesto Amazon y todos estos tienen de estos dispositivos. No son tan baratos. La verdad es que yo creo que tienen utilidad en algún grupo de personas, pero no es como que todo el mundo los necesite. Pero estas cosas son interesantes y nuevas. Y otras cosas nuevas, que en realidad no tan nuevas, son las bombas de insulina. Este es el doctor Arnold Cádiz, diabético, que desarrolló la primera bomba de insulina en el año 60. Ninguno de ustedes venía ni siquiera en París en ese tiempo. Tampoco yo, a que quede claro. ¿Sí? ¿En el sistema público está la disponibilidad de los lápices para los pacientes? Nosotros tenemos de todos los tipos de lápices y de todos los tipos de insulina. ¿Y cuál es como el... No es todos los sistemas públicos. En el hospital nuestro nosotros tenemos insulina glargina de temir, de todas las ulchas lentas y de dos tipos de ulchas rápidas. ¿Pero hay requisitos? ¿Cómo va a elegir, bueno, discriminar entre el pote de insulina y la genina normal y los lápices? Porque, por ejemplo, lo veo a los adultos mayores que les cuesta un mundo pincharse a ellos mismos o agarrar la gringa, agarrar el frasco y colocar bien la unidad que se tiene que colocar o aforar bien la gringa. Entonces, ¿hay alguna necesidad para los lápices? No. A ver, hay que aclarar. Todas las insulinas vienen en frascos y vienen en lápices. En el sistema público nosotros tenemos solo análogas en lápices. Solo análogas. Entonces, un paciente que usa NPH y NPH es la mejor opción para él, nosotros en el sistema público no tenemos lápices de NPH, pero sí hay en la farmacia. O sea, y nosotros, por lo tanto, elegimos la insulina para el paciente, no el lápiz. ¿Comprendes? No el dispositivo. Ah, ya. Si yo pudiera elegir, porque separemos las cosas. Una cosa son las insulinas y otra cosa son los dispositivos para administrarlo. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo muy claro porque hay personas, por ejemplo, los adultos mayores necesitan colocarse una vez insulina y con la NPH andan maravillosamente bien porque lo voy a cambiar a un lápiz de glargina. Probablemente, si hago eso, voy a tener que decirle que se pinche dos o tres veces o cuatro, solamente porque es otro tipo de insulina. Entonces, hay que elegir la insulina mejor para el paciente y el dispositivo mejor para administrarse. Muchas veces coincide, pero a veces no. ¿Ya? Y lo primero que hay que elegir es qué es la insulina mejor para usar. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, las bombas de insulina son otra forma de administrar insulina y, como les digo, es bastante vieja y consta de un dispositivo hoy en día bastante más pequeñito que el que usó el doctor Cádiz, que esta es de verdad, ah, de verdad, de verdad, esa era la bomba, se consta de un dispositivo que administra insulina por un cáteter, como ustedes ven ahí, que se coloca en alguna parte del cuerpo, en general en el abdomen o los brazos. ¿Ya? Esta es la bomba, este es un tipo de bomba, existen varios tipos de bomba, se coloca un cáteter de insulina que tiene un frasquito donde yo coloco la insulina dentro de la bomba y tiene un émbolo aquí adentro que va empujando la insulina en la medida que yo le digo a la bomba que quiero administrar. Y tiene una salida a una cánula donde va la insulina administrada al subcutáneo en forma permanente. ¿Ya? Y lo que hace la bomba es que depende de la programación que el médico le haga, administra insulina durante un día, estos son 24 horas, en distintas proporciones. Por ejemplo, entre las 0 y las 3 de la mañana administra 0,4 unidades por hora. Esta administración es de insulina ultra rápida. Entre las 3 de la mañana y las 8 de la mañana infunde 0,5 unidades por hora. Y así, ¿sí? Va cambiando. Yo puedo cambiar muchas, hacer muchos periodos distintos. Y el paciente debe administrarse bolos de insulina. No es que se tenga que pinchar, es que se administra un bolo de la insulina, se hace un hemoglobulo entonces se sabe cuánta glicemia tiene y en virtud de esto le pone la glicemia que tiene a la bomba y la bomba le administra según la configuración que a uno le puso a la bomba una cantidad de insulina para metabolizar lo que va a comer. Es un algoritmo matemático que le incluimos para que sepa la bomba cuánto tiene que colocarle. Entonces se ponen bolos al almuerzo, desayuno, almuerzo o todas las veces que coma. De manera de que la infusión no tiene nada que ver con que no tenga que controlarse. Esta infusión continua la hace la bomba. La bomba está permanentemente cada cinco minutos o cada tres minutos depende de cómo uno la configure entregando insulina a la persona. Entonces no depende de que yo me pinche a algunas horas determinadas o me ponga una dosis de insulina ultralenta. No. Aquí es insulina ultrarápida permanentemente administrada al subcontáneo. ¿Ya? Estas bombas se llaman bombas estamos tratando de sacar ese nombre de nuestra mente nosotros también porque es un poquito complejo cuando uno viaja en avión decirle que llevo una bomba. Hemos tenido varios accidentes de diabéticos tipo 1 encarcelados por esto. Así que se llaman micro difusores por favor. Y existen de muchos tipos y de varias marcas. ¿Ya? Cada vez más tecnológicos que tienen nubes donde suben los datos que tienen conexión con bluetooth que tienen una autoadministración etcétera. Pero el más nuevo es este micro infusor que tenemos aquí. ¿Y por qué les voy a hablar de este? Porque si bien es cierto no es del más más nuevo es el que nosotros tenemos en Chile. O sea, tenemos de todas las bombas pero este es el que garantiza el ministerio. Esta bomba de insulina es la que ganó la licitación es una bomba que está probadamente que es probadamente eficiente y tiene dos indicaciones y voy a detenerme un punto en esto. Las bombas de insulina no son mejores que colocarse insulina con lápices a menos que la persona necesite más pequeñas dosis que las que pueda administrar con el lápiz o que la persona haga hipoglicemia. En estas dos condiciones el uso de una bomba mejora la sobrevida y el pronóstico de la enfermedad y por eso estos dos son criterios que usa el ministerio para administrarle una bomba a una persona un microinfusor. Este microinfusor es como el tamaño de la mitad de un de un iPhone más o menos la mitad de un iPhone tiene ese tamaño cabe en la mano en este tamaño así y tiene un reservorio donde se pone insulina y el catéter donde sale la insulina como ya les mostré antes. Este es el reservorio la infusión por donde la cánula por donde va y tiene varios sistemas para ponerse el catéter. Este equipo se coloca cada 72 horas entonces me tengo que pinchar cada tres días me cambio el catéter. Puedo bañarme con él puedo tirarme a la piscina con él puedo dormir tener sexo etc. Se coloca generalmente cerca del infusor pero las personas que son más gorditas tienen una cánula más grande más larga y me administra permanentemente insulina ultra rápida y puedo ponerle bolos. También venden carcasas distintas que le pueden poner para que se vean más bonitas. Este microinfusor lo que hace entonces es infundir pequeñísimas cantidades de insulina rápida y lo que puedo hacer es poner una misma dosis en 24 horas como ya les decía que no tienen gracia porque no necesito un microinfusor para hacer eso pero esto lo puede hacer o puedo cambiar las dosificaciones en distintas horas del día dependiendo de mi actividad si yo me despierto muy temprano en la mañana voy a hacer gimnasia o me voy a la universidad estoy todo el día sentado escuchando clases lateras de diabetes tengo distintas requerimientos de insulina y yo las puedo preestablecer en la configuración del microinfusor y además puedo ponerme bolos cada vez que yo voy a comer dependiendo de la dosis sin tener que pincharme de nuevo porque le pongo a la bomba cuántas calorías cuántos hidratos carbonos voy a comer y qué glicemia tiene y mediante un algoritmo matemático la bomba le infunde una cantidad de insulina de acuerdo a lo que ya calculamos antes que debería colocarse pero la bomba sola no es ninguna cosa especial en realidad lo que hace la bomba especial es el dispositivo para registrar la glicemia durante muchos años nosotros controlamos la glicemia con glucosuria ustedes comprenderán que esa cuestión no sirve o con la glucosa venosa o con la glucometría capilar pero esto tiene el problema que saca una foto de un momento y la glicemia varía durante todo el día y a veces le pedíamos a los pacientes que nos hagan un registro de cuánto tenían de glicemia en la mañana y cuántas insulinas se ponían cuánto hidrato carbono se iban a comer cuánta insulina se ponían y así los controlamos poniéndole una insulina basal como esta tuyeo 18 unidades más una fórmula para que se coloque en insulina antes de cada cómic que hacen muchos diabéticos por cierto pero hoy en día estos infusores de insulina nos permiten administrar la insulina y registrar las glicemias como este registro de un microinfusor de insulina que es el que tenemos en Chile que nos permite ver cómo ha evolucionado la glicemia de la persona durante cada día tiene un color y está las 24 horas y podemos ver cómo ha variado la glicemia de esta manera nos dimos cuenta que la glicemia de las personas sanas y las enfermas varía muchísimo y podemos saber cómo tuvo la glicemia durante las 24 horas del día en una persona lo cual es maravilloso y eso generó el famoso monitoreo continuo de glucosa que por sus siglas en inglés es CGM todo lo que vean en CGM es monitoreo continuo de glucosa estos monitoreos continuos de glucosa son sensores sensores que tienen esta característica que ustedes ven ahí tiene una agujita chiquitita y que dura harto tiempo dependiendo de la marca pueden durar 6 meses 3 meses 2 semanas lo que hace es determinar la glicemia del intersticio no es como el hemoglucotés que determina la glicemia capilar así que hay un delay hay una diferencia entre estas dos glicemias porque cuando yo comí recién tengo la glicemia más alta que en el intersticio y viceversa por eso cuando hay una diferencia entre la glicemia del sensor y la glucosa sanguínea esto hace que esta glicemia del sensor no se pueda utilizar directamente para calcular las dosis de insulina que tengo que ponerle al paciente pero sí me sirve para saber cuál es su tendencia ¿ya? esto permite entonces por ejemplo en los niños que los papás puedan dormir tranquilos sabiendo que están registrando la glicemia y que le pueden poner una alarma al sensor para que les avise si la glicemia está bajando mucho y lo que hace esto realmente bueno es que cuando se usa junto con el microinfusor yo puedo saber cuando la glicemia está bajando tanto y este infusor conectado este sensor conectado al microinfusor puede cortar la administración de insulina y prevenir la hipoglicemia y eso es lo que hace existen otros sensores continuos de glucosa como esto que se llama freestyle libre que es muy común que se conecta en el brazo dura 15 días y me permite saber la glicemia que tengo en todo momento y yo lo senso con este aparato que es el sensor o puedo bajar una aplicación a mi celular Android o iOS y hacerlo con el mismo celular y me permite también hacer un registro tenerlo en la nube compartirlo con mi papá con mi doctor etcétera y podemos hacer monitoreo desde lejos ¿sí? y inclusive hay unos dispositivos este se llama MiaMiau que permite hacer un monitoreo un poquito mejor ¿bien? hay otros que existen en el mercado para monitorear otros que se conectan con el Apple Watch o con los dispositivos de reloj inteligente etcétera existen muchas alternativas y hoy en día probablemente ya va a estar el próximo año un dispositivo subcutáneo así como un pellet que se inyecta en el subcutáneo y que es un sensor de glucosa y que probablemente eso es el que vamos a tener a disposición es lo más nuevo en este momento que todavía está por salir ya se comercializará y la gracia de la bomba no es que me infunda permanentemente insulina es que con el con el sensor yo se conecta tiene el microinfusor tiene un sensor este microinfusor suspende la la administración de insulina con este sensor me avisa con la alarma que está bajando la glicemia y lo suspende antes de la hipoglicemia y por eso es que este sensor es el que administra el estado porque ponemos el sensor que se conecta con bluetooth con la bomba de insulina o microinfusor que administra la insulina y cuando la glicemia está bajando en el intersticio este sensor le dice a la bomba que pare la infusión aunque yo esté durmiendo aunque yo esté trabajando aunque yo esté jugando warzone o chifa o lo que sea y evito la hipoglicemia que es el gran riesgo de esta situación este sensor es el que da el estado y el que es la grasa que tiene la microinfusor el microinfusor que este microsensor censa permanentemente lo que está la glicemia y mantiene controlada la bomba pero no administra insulina en virtud de la glucosa que censa porque eso sería una sacerrada ¿sí? y vamos estamos trabajando para la sacerrada existe una bomba ya que en asa cerrada que probablemente que ya salió al mercado pero todavía no tiene la seguridad para confiar totalmente en que me va a administrar insulina en virtud de la glicemia que tiene esta de asa cerrada es esta tecnología minimed 640 y 680 que ya existe en Chile y muchos pacientes que tienen esta pero la el estado perdón la 680 en asa cerrada esta 640 es la que nosotros tenemos en el ministerio de salud y la que le damos a los pacientes y que probablemente en los próximos años ya vamos a poder contar con esto que se llama pantea artificial que permite la administración de insulina en virtud de la glicemia de la glucosa capilar no glicemia ¿ya? voy a pasar esto porque en algún momento puedo explicarlo pero ahora no este sistema 670 que es el sistema híbrido ya fue aprobado por el ministerio para que se lo entreguemos a algunos pacientes el 640 es la que tiene casi todos los pacientes que están en Chile esta serie y muchos pacientes han consultado esto y se los coloco así para que ustedes sepan porque alegan que porque no les dan bomba a ellos y ha habido una masiva alegato de los pacientes diabéticos para que les den bomba porque piensan que con la bomba van a tener menos trabajo usar una bomba significa una responsabilidad grande no por el costo sino que por el costo también sino porque no es fácil utilizar la bomba requiere una dedicación y trabajo bastante mayor a la de colocarse insulina varias veces al día y no mejora el perfil de hemoglobina glicosilada pero si mejora la hipoglicemia por eso la ley Ricarte Soto que es la 20.850 garantiza este tipo de administración de insulina a las personas que cumplen con estos criterios y es por eso que la gente que cuenta con estas condiciones debe ser presentada para ser evaluada por la ley Ricarte Soto y la ley Ricarte Soto le entrega a permanencia una bomba de infusión y se la cambia cuando se necesita y todos los insumos que requiere la bomba que en promedio deben ser unos 400 o 500 mil pesos contando el costo de la bomba la insulina los insumos la cánula el guardián no más vale 800 mil pesos el sensor y esta es una garantía que está garantizada por ley y que está protocolizada en este que es el último protocolo de administración de insulina con bomba eso es que lo quería contar hoy día avance me demore mucho lo siento muchas gracias doctora salió súper bien me cambié de ropa me puse el hasta lo que alcanzaste no que me dio frío estuvo súper buena creo que para gente acá había gente de primero hasta internos y creo que es una muy buena instancia como para saber estas cositas de la diabetes que son necesarias después para que cuando nosotros seamos médicos tenemos que saberlo así o así porque los pacientes nos van a consultar así como con qué elementos nosotros podemos darle la insulina medir la glucosa como decía usted y muchas otras cosas que se tocaron acá en la charla las preguntas igual de los chicos estuvieron muy buenas de Diego Nico que la escuché y eso muchas gracias el nombre de la academia porque esta idea está saliendo súper bien gracias a usted y y eso y después vamos a seguir con otros temas de otras especialidades haciendo como estos estos excelentes le agradezco mucho la oportunidad seguramente cuando puedan volver al hospital les vamos a mostrar estos dispositivos los van a poder ver de primera fuente tocarlos manejarlos pero es bueno que tengan una idea de lo que está pasando y no los sorprendan mira lo que yo estoy usando o la gente googlea cosas e inventa cosas increíbles como el otro día una paciente llegó a decirme que tenía un familiar en Francia y le habían colocado un dispositivo en el estómago y que con eso con ese tratamiento ella se había curado de la diabetes y que era un administrador de insulina entonces bueno los pacientes a veces nos sorprenden y a veces saben más que nosotros así que hay que tratar de estar al saber lo que hay hay que anticiparse a las preguntas así es así es bueno eso no es cierto por cierto si no se los habría contado bueno les agradezco no sé si tienen alguna otra pregunta doctora yo tengo una consulta básicamente quería preguntarle si usted recomienda el cambio de esquema de empaglifosina pasar a dapaglifosina en un paciente diabético que no tenga insuficiencia cardíaca o sea yo creo que si nosotros no sabemos si la empaglifosina no mejora el riesgo cardiovascular porque no hay estudios si yo tengo que empezar con alguien empiezo con dapa pero si alguien está con empaglifosina hace tiempo y no tiene reacciones adversas y no tiene insuficiencia cardíaca yo diría que salvo saber que hay otro fármaco que está aprobado es difícil cambiarlo porque eso significaría porque no hay ninguna razón para discontinuarlo Francisca lo que porque no tú no sabes si a lo mejor el próximo año va a aparecer un el estudio que demuestra porque ya está de empag que demuestra que también disminuye el riesgo cardiovascular comprendes es difícil hacer una recomendación absoluta con esto a veces nos pasa esto lo que sí es que los pacientes que estaban con SACSA tienen que sacarlos que SACSA glistina sobre todo si tienen riesgo de insuficiencia cardíaca lo mismo los pacientes que estaban con cana y que tienen riesgo de hacer complicaciones epideméticos hay que sacarlos de cana gracias doctor de nada bueno ustedes dirán si no hay más preguntas los voy a dejar descansar el fin de semana a todos los que no tienen que ir mañana a trabajar porque los internos tienen que ir qué pena su vida bueno señores y señoritas ha sido un gusto como siempre cuídense mucho pórtense bien los necesitamos enteros para trabajar en tanto podamos físicamente me refiero y estoy a su disposición para lo que necesiten muchas gracias doctora estén muy bien en tanto